A veces no alcanza contener todo lo necesario para cuidarte. Sino entender cómo contener en cualquier momento. Contener la pared llena de diplomas. A veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. A veces no es suficiente contener aplicaciones con inteligencia artificial. Sin no darnos cuenta de cómo contener con inteligencia emocional. En OSDE no nos conformamos solo con tener todo a tu servicio en toda la Argentina. Porque lo más importante para nosotros es saber contener. OSDE. 50 años. Junto a vos a lo largo de tu vida.